Para muchos, el mejor Grand Theft Auto de todos. GTA San Andreas es un juego inmenso, lleno de curiosidades y cosas interesantes que te mostraremos en este video. Hey, yo soy Mecha de Superjugadores y estos son 20 secretos increíbles de GTA San Andreas. Superjugadores Mucha gente desconoce que la misión Body Harvest es una referencia a un juego anterior de Rockstar. Más específicamente, es una referencia a un juego con ese mismo nombre de la compañía DMA Design. DMA Design más tarde se convertiría en Rockstar North, por lo que es interesante verlos hacer referencia a sus antiguas raíces. Incluso hay un momento en Body Harvest en el que el jugador puede obtener una cosechadora de un granjero para destrozar a algunos zombies. Esto también se puede hacer en San Andreas, pero es una versión más sangrienta en comparación con la sangre verde que se veía en el título de Nintendo 64. De todos los Grand Theft Auto, San Andreas es el número uno en términos de la gran cantidad de misiones de la historia. Con un total de 100 misiones jugables o 101 si se cuenta la introducción. Para que se hagan una idea, en comparación GTA V cuenta con 69 misiones de historia sin contar las alternativas. Esta es una de las razones principales por la cual GTA San Andreas se siente tan grande. Y claro está, tener un mapa inmenso también ayuda bastante. Ningún otro juego de GTA permite al jugador endeudarse. Pero GTA San Andreas sí. Esto solo puede suceder en las aventuras cuando el jugador gasta todos sus ahorros. El casino prestará algo de dinero al jugador, pero si el jugador se marcha después de no obtener ganancias, entonces su cuenta de dinero estará en rojo con un signo menos en el frente. Cuanto más cerca estés de cero, más cerca estará el jugador de pagar su deuda. Eventualmente los jugadores de GTA San Andreas recibirán algunas llamadas telefónicas de un personaje misterioso advirtiéndoles que paguen su deuda. Este personaje misterioso luego envía un grupo de matones por ti. Pero si acabas con ellos, podrás pagar la deuda bastante rápido ya que dejan un montón de dinero. GTA San Andreas tiene una increíble atención al detalle. Un excelente ejemplo de ello son las etiquetas de precios de la línea de ropa OG Lock y MacDog. Después de la misión Cut Throat Business, los precios de las líneas de ropa cambian de precio drásticamente. En el caso de OG Lock, cae casi un 90%, lo cual tiene sentido dado que su carrera está en ruinas en este momento específico de la historia. Lo contrario también es cierto, ya que la mercancía de MacDog se vuelve 10 veces más cara después de esta misión. Lo cual también tiene sentido ya que su carrera ha revivido en este momento de la historia. Es un detalle muy interesante que la mayoría de los jugadores ni siquiera se dieron cuenta. Los jugadores de GTA San Andreas son conscientes de que algunos personajes importantes pueden nadar cuando siguen a CJ en una misión. Pero no son los únicos personajes que pueden hacerlo. Normalmente, la mayoría de los NPCs se ahogan cuando caen en una masa de agua profunda. Pero hay una excepción. Los NPCs con temas de playa pueden nadar. Normalmente no se encuentran en el agua. Pero si un jugador provoca a uno de estos personajes y lo empuja hacia el agua, descubrirá que son capaces de nadar. Las ambulancias en GTA San Andreas son conocidas por matar a más personas mientras intentan salvar la vida de un solo hombre. Que apuesto a que moriría de todos modos teniendo en cuenta cómo conducen. Pero para CJ San Andreas tiene muchos trabajos secundarios que incluyen conducir como paramédico para llevar a los pacientes al hospital. Y si logras completar todas las misiones de los paramédicos, tu salud aumentará al máximo sin tener que usar ningún código ni ningún truco. Completar todos los trabajos secundarios puede ser aburrido la mayor parte del tiempo. Y al final muchas veces terminamos jugando con la policía para divertirnos. Pero ¿sabías que si completas todas las misiones secundarias de la policía, aumentarás tu armadura del 100% al 150%? Además, ¿sabías que si terminas todas las misiones de bomberos, puedes hacer que CJ sea inmune al fuego? ¡Ah! ¿A que no se sabían esas? Como saben la mayoría de los jugadores de San Andreas, en este juego el desierto es enorme. Este desierto se llama Condado del Hueso y está formado por pueblos, montañas, árboles, colinas... La base del Área 69 que es una referencia a la conspiración del Área 51. Pero poca gente conoce que hay un muelle abandonado en el Condado del Hueso que casi siempre está sumergido en agua dependiendo de las mareas. Un sitio no muy conocido pero bastante interesante. Sí, se pueden encontrar canchas de baloncesto en casi todos los Grand Theft Auto. Pero solo puedes jugar baloncesto en San Andreas. Hay un minijuego llamado Desafío de Baloncesto en el que puedes anotar puntos. E incluso puedes hacer algunos trucos acercándote al aro de la cancha. Puedes usar los vehículos del gobierno a tu favor. Por ejemplo, si vas al garaje con el coche de la policía, la barrera se abrirá automáticamente y también la puerta de los aparcamientos subterráneos en la mayoría de los edificios. Por igual, en las ambulancias después de entrar a una de estas, tus puntos de salud se recuperan automáticamente en 20 puntos. Hay varios tipos de peces en GTA San Andreas y cuando el jugador se encuentra en el agua, estos aparecen aleatoriamente cerca del jugador. Pero hay una falla, un glitch, un error que hace que los peces floten sobre el agua. Esto sucede cuando intentas atacar al pez con un lanzacohetes o con cualquier otra arma explosiva. De esta manera vas a ver como los peces flotan fuera del agua. Este error solamente aparece en la versión de Playstation 2 de este juego. Los coches fantasmas se clasifican como un secreto con el que algunos jugadores podrían haberse topado en algún momento de su juego. Básicamente son unos vehículos que están en el medio de la nada. La intención de estos vehículos secretos es darle al jugador algún método de transporte en caso de que se pierda en los numerosos espacios fuera de la ciudad de GTA San Andreas. Mucha atención con este huevo de pascua secreto que no se refiere a las payasadas salvajes habituales en las que se encuentran los policías de GTA. En cambio este se centra en una ubicación particular bajo tierra. Más específicamente en el depósito debajo del departamento de policía de los santos. Allí el jugador verá a un policía golpeando a un peatón al azar y a otro policía mirando con una pistola. Supongo que Frank Tenpenny no es el único policía corrupto en este juego. No, pero no me diparen, no me diparen. Es muy probable que la mayoría de los jugadores de GTA San Andreas ya conozcan el huevo de pascua que involucra a un jugador que saca un rifle de francotirador y luego dispara a la luna para cambiar su tamaño. Y a pesar de que este huevo de pascua ha estado en otros juegos de GTA como GTA Vice City, todavía es una pequeña cosa interesante que el jugador puede hacer cada vez que ve la luna aparecer en el cielo. Si utilizas el jetpack y subes a lo más alto del puente Gantt, te encontrarás con un letrero en la parte superior del puente que dice No hay huevos de pascua aquí, vete, que irónicamente ya de por sí lo convierte en un huevo de pascua y de hecho es el más famoso del juego por su nivel de troleo. La franquicia GTA se lanzó en 1997. Esta fecha está grabada en una lápida con las palabras Res in Peace Opposition, 1997 al 2004. Esta la puedes encontrar en el cementerio hecho en honor a los soldados caídos de GTA San Andreas. En la misión Just Business, el jugador tiene la tarea de salvar a Big Smoke de los rusos. El edificio donde se encuentra Big Smoke alberga 5 estatuas y si les prestas un poco de atención, te sorprenderá ver que hay una de ellas que parece estar, eh... Bueno, haciendo algo con sus manos, mientras que las demás llevan inolvidables expresiones de horror y disgusto, súper épico y tan típico de Rockstar. Si bien San Andreas no es conocido por estar embrujado, el siguiente detalle sobre el juego puede hacer que quieras reconsiderar esto. Entre las 8pm y 6 de la mañana, un misterioso graffiti aparece en las paredes del cementerio de los santos y desaparece a la luz del día. El graffiti forma las palabras Families for Life o Familias por Vida. ¿Podría esto ser un mensaje de Brian, el hermano perdido de CJ? O quizás de Toretto el de Rápido y Furioso porque como es de familia y vaina... Salud mi familia. La imagen de Carcer Church se puede ver en GTA San Andreas durante la misión de Architectural Espionage. Este edificio hizo una aparición en el juego Manhunt en el nivel Drunk Driving, lo cual es relevante ya que este juego también fue desarrollado por Rockstar. Y ya para terminar, si bien los juegos de GTA tienden a estar llenos de huevos de pascua, este es quizás el huevo de pascua más popular de todos, ya que también apareció en GTA 3 y en Vice City. Y es que si el jugador mira hacia el cielo por la noche, podrá ver una constelación con la forma del logotipo de Rockstar Games brillando entre las estrellas sobre la ciudad de San Andreas. Un pequeño secreto genial que no mucha gente conoce, pero definitivamente uno de los más épicos de estos 20 increíbles secretos de GTA San Andreas. Super Jugadores Super Jugadores